La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos presentó cuatro propuestas específicas para incrementar la producción de alimentos en el sector privado un 25% en tan solo 120 días. Veamos parte de las declaraciones de su presidente Manuel Felipe Larra Sábado. El costo de pago a los proveedores internacionales ha eliminado la posibilidad de contar con líneas de crédito. El congelamiento ilegal de precios ha impedido la obtención de una rentabilidad acorde con las necesidades de inversión, generando pérdidas en todas las empresas que fabrican productos con precios regulados. Hemos tenido casos crecientes cada vez más de cierre de empresas o líneas de producción por estos problemas. La disminución en un 70% de la asignación de divisas a la industria de alimentos para ser utilizadas en las importaciones del Estado ha afectado de forma severa la adquisición oportuna y suficiente de materias primas, empaques, insumos y repuestos. Trayendo como consecuencia problemas de abastecimiento en nuestros productos. La industria enfrenta dificultades, enfrenta problemas de abastecimiento de materias primas, siendo las categorías más afectadas atún enlatado, bebidas refrescantes, salsa de tomate, galletas, jugos, avena, azúcar, pastas, mayonesa, entre otras. También debo mencionarles que existen materiales para envases y empaques que se encuentran con su producción suspendida, afectando transversalmente la producción de todas las categorías de alimentos. En particular, podemos mencionar los empaques de tetrapac para los alimentos de larga duración, diversos resinas para los empaques plásticos y los empaques de aluminio también para envasar productos. Estas dificultades tienen cuatro causas fundamentales a nuestro juicio. Restricción al acceso de divisas, falta de pago de la deuda con los proveedores extranjeros, congelamiento de precios y disminución de la productividad laboral. Analicemos sucintamente cada una de estas causas. La primera causa, restricción severa al acceso de divisas. Tenemos rechazos masivos y continuos de los certificados de no producción nacional, imposibilitando la reposición oportuna y suficiente de materias primas, insumos, repuestos, maquinarias, material de envases y empaques. El 100% de las empresas reportan no haber recibido aprobación de CNPNs en el último trimestre. No hemos obtenido acceso suficiente a las divisas necesarias para producir. Y las importaciones del Estado de productos terminados son 500% más ineficientes que destinarlas a la adquisición de materias primas y materiales de empaque para la producción nacional de alimentos. Y destruyen el empleo productivo para los venezolanos. La segunda causa, falta de pago de la deuda con proveedores extranjeros. El Estado tiene por liquidar una deuda de 1.535 millones de dólares que tienen las industrias de alimentos con los proveedores internacionales por importación de materias primas, insumos, envases y empaques. Se han agotado las líneas de crédito con proveedores internacionales y el promedio de espera para la obtención de la autorización de liquidación de divisas es de 195 días para la industria de alimentos. Gracias.